Vos y para toda la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo va eso que me contaste ayer? ¿Cómo sigue ese encierro? Y ahí va. Sobrellevándolo de la mejor manera que podamos. Resulta que, o le cuenta a toda la gente, que ya te lo conté ayer a vos, que mi hijo más chico, de 15 años, el martes empezó con síntomas, así que le hizo paro. Yo justo había estado el lunes en contacto con él. Y nos dijeron que tardaba el resultado 7 días por falta de un reactivo. Así que, bueno, guardamos todo en casa, ellos en la suya. Sí, sí, ya estaban bien. Ninguno estamos con síntomas, ni la hermana, ni la mamá, ni yo acá. Así que, es esperando. Lo que pasa es que es una incertidumbre terrible esperar, viste, tanto tiempo. Claro. Sí, sí, es bastante bravo ese. Venimos de una cuarentena bastante larga. Un año complicado. De haber salido antes como lo tenía esto, me está para el contagio desde el principio. Ahora estaría haciendo vida normal. Bueno, Leo, estamos saliendo en vivo, le digo a la gente que estamos saliendo en vivo ya en la página de Alejandro Quintero, y pueden escucharlo también a través de la 101.5 FM del Sol, 29, 21, 40, 81, 13, para que manden audios como los que van llegando, pero a medida que vamos transcurriendo las charlas te los voy a hacer escuchar. Vos ya sabés cómo es esto, ya hemos hecho algo cuando comenzamos, y bueno, la idea es tratar de recordar un poco su vida futbolística, en este caso tu vida futbolística. Vamos a arrancar de cuando eras pibe. Contame un poco cómo fue esa infancia con la pelota. Y cuando eras pibe, bueno, yo viví siempre en el barrio Los Turcos, en ese momento era 3 de febrero de la calle, 520 el número, y íbamos jugando en la calle todo el tiempo, todo el tiempo jugando al fútbol en la calle con mis dos primos, que eran mis dos primeros amigos, Hugo Genaicir, que vivía enfrente, y Aníbal Abrams, que vivía a casa por medio de la mía. Así que estábamos todo el día los tres ahí pateando en la vereda nuestra, y después, bueno, iba por ahí Potreros también, el Potreros de la radio, dentro de la cooperativa, lo que es la obrera ahora, en el otro Potrero donde está la antena de la radio, lo que era el 26, en esos dos Potreros siempre íbamos. Y si no, en la calle, todo el día en la calle, y después también mucho tiempo pasamos en nuestra querida canchita de Clucirio, que ahí vivíamos ahí, vivíamos en esa canchita, después jugando al fútbol, bueno, nosotros decíamos que era el polideportivo, porque jugábamos a todo ahí, pero bueno, mayormente al fútbol, y era pero tarde que se llenaba de gente, y de todas las edades, la verdad que fue una linda época. ¿Quiénes eran los pibes que andaban con vos ahí? Y bueno, los que te nombré, hubo que no hiciera, Aníbal Arrán, los Mellici Barguren, Fabiana Arralla, quién más, te digo, eran mis compañeros del colegio también, en la primaria, Daniel Caramelli, Silvio Bonora, Horacio Marino, toda esa... Una bandita importante. Y después chicos más grandes, después chicos más grandes, y hasta de mi hermano, que mi hermano me lleva 7, 8 años. Claro, claro. ¿Y cómo llegás a Independiente, negro? A Independiente, mirá... Ya la sangre tiraba, ¿no? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Yo estaba, podía jugar a Villarrosa. Andá. Porque, sí, 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 mi abuelo había sido presidente, mi abuelo Brussone, mi papá había jugado a Villarrosa, había tenido... ...por lo que le contaba mi vieja, porque yo, mi vieja falleció cuando yo iba a cumplir 11 años, así que mucho no lo disfruté y tampoco pude disfrutarlo viviendo en una cancha. Y justo, justo, estábamos jugando, mirá, los dos, ¿qué te decía? Mis dos primos, Hugo Gerencillo y Miguel Labrán, estábamos jugando en la calle, pasó el Conejo Prado, con, me parece que Estela era, estaban de novio todavía con Estela en ese momento, en el Falcon Pisa del papá, no tengo el recuerdo, pero reclarito. Y nos invitó a que vayamos independientes, así que fuimos ahí al mismo, la semana siguiente, que bueno, poquitos días ya fuimos los tres, empezamos a jugar, creo que ahí era Cebollita, y jugaba, mis primos, Hugo Gerencillo, jugaba de dos, yo jugaba de seis, y a mí yo jugaba de tres. O sea que todos los turcos estamos ahí en la defensa. Atrás. Bueno, después, claro, éramos ásperos los tres. Así que bueno, y seguimos ahí un tiempito, después ellos fueron dejando, y yo quedé, desde ese año de 82, creo que fue 82 el primer año de la secundaria mío. 82. 82. Te empezás a encontrar con jugadores que después, bueno, también hicieron su camino en Independiente. Sí, cuando, sí, mirá, ahí ya me, ya entrenábamos con, digo, gente, grandes jugadores como Héctor Barrios, Pedro Peñalba, Nico Testán y Marcelo Más, todos jugadorazos. Todos llegaron a primera. Todos llegaron a primera, exactamente, sí, sí, sí. Y algunos que dejaban antes, porque estaba Rubén Rosa, que era un cinco, para mí me encantaba, fue un jugador de cinco, pero no sé si llegó a jugar en reserva, creo que dejó antes. Y no me acuerdo qué más, en esa época. Bueno, te voy a pasar saludos que van llegando. Este es el programa de la gente futbolera, y bueno, van llegando saludos. Hola Ale, queremos saludar al negro. A la distancia, muy buen jugador, con mucho temple, como me gusta a mí. Y excelente persona, vecinos de muchos años, un beso, Carlitos y Alicia. Carlitos, sí, un vecino, grandes personas los dos, un abrazo grande. Hace rato que no los veo. Gran jugador también de... Y quedó Carlitos, quedó Carlitos. A eso iba. No lo vi mucho, no lo vi mucho porque yo empiezo a jugar, cuando jugaron las inferiores, digamos, no iba mucho a la cancha, no iba a los mayores. Entonces, empecé a ver la primera, digamos, cuando empecé a foliarme en reserva. Ahí te quedabas a ver después la primera, pero si no, antes no. Y creo que fue en 84 que yo empecé a jugar en reserva, y vi la final, la famosa final de González Martín, creo que fue en 84. En 84, sí, 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 exactamente. Bueno, iba a eso, ¿no? Empezaste a mirar a algunos jugadores de primera. ¿A quién mirabas? ¿Te querías parecer? ¿Quién te llamaba la atención? Y yo siempre miraba mucho a Pablito Quinta, que era un central... Gran jugador. Pero bueno, gran, gran jugador. Gran jugador. Pero bueno, tuvo la mala fortuna de esa lesión, pero no, si yo creo que era... Yo siempre, viste, iba mirando a los jugadores que jugaban en mi puesto. En todos los niveles de fútbol, viste, ya sea selección, ya sea club de Argentina, y la vida independiente era Pablito. Y eso tenía una persona mucho más grande que yo, me había llevado uno o dos años, pero era un jugadorazo. Era un jugador muy chico en primera, Pablo. Tremendo jugador era, tremendo jugador. Se le termina la carrera, la lesión esa del partido contra San Martín. No, contra Montermoso fue. Contra Montermoso, contra Montermoso. Se quebró contra... Me parece que fue cuando yo debuté en primera, más yo en el 85. Me parece que fue con San Martín, ¿eh? Me parece que fue con San Martín. Me parece, es más, el chico que se demonte era Fabio, pero no va a poner el apellido. Ajá. Y si yo, me parece que fue ese mismo partido. Siento que era eso, si era el mismo partido, digo, también habría sido un poquito muy falloso, pero bueno. Que bueno. Después salía a la reposta de Central. Claro, aparte era un muy buen jugador. Muy buen jugador. Muy, 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 muy. No sé si jugué independiente con él. Recuerdo que después jugamos acá en La Plata, en lo que era el centro de estudiantes, y jugamos con la dupla Central. Pero en el evento pensé que no alcanzamos a jugar nada. Bueno, vamos. Estamos charlando con Eduardo Negro Brussone. Estamos en esto que es Radio Deportivo. Programa número 85. Llegan saludos a Facebook. Estamos saliendo en vivo. Un saludo al negro. Gran jugador y mejor persona. Abrazo. Pedro Cancina. Saludos. Saludos al negro. Qué defensor. Abrazo grande. Rodolfo Moncho Moyano. Van llegando saludos ahí a Facebook. Estamos saliendo en vivo. A través de la página Alejandro Quintero. Y también tenemos audios. Y vamos a pasar audios así seguimos. Charlando un poco de tu vida. A ver qué dice este audio. Que llega el 29, 21, 40, 81, 13. A ver. Si sale o no sale. A ver. No quiere salir. Bueno, Pedrito, mandámelo de nuevo. Debería que no escuchaba. Sí. No, no, no. A ver, vamos otra vez. Buenas noches. A ver. Bueno, te quiero mandar un saludo a vos grande. Y un saludo grandioso a ese crack. Que jugaba de dos en Independiente. Que llevaba el equipo al hombro. Y ganaba partido. Y decirle, bueno. Que si está en eso. Que tenga paciencia. Que todo va a salir bien. Y un fuerte abrazo. Negro Brussone. La verdad que el mayor de los recuerdos que tengo de vos como futbolista. A pesar que era del otro bando. Uno reconoce a los buenos jugadores del equipo Juegue. Los de Juegue. Un abrazo grande. Y para vos, Toli. Muy buenos programas. Felicitaciones. Bueno, ahí va llegando. Creo que lo alcanzaste. ¿Lo escuchaste? Muy entrecortado y bajito. Sí, sí. No alcanzo a reconocer tampoco quién es. El invitado que estuvo en el programa anterior. Pedrito Chiaradía. Pedrito Chiaradía. Un abrazo, Pedrito. Sí, tenemos. Hemos jugado en contra. Él decía que no. Pero sí hemos jugado algunos partidos en contra. Ajá. A ver. Tengo un llamado. Vamos a atender. A ver. ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, Toli. Buen programa como siempre. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo grande al Negrito Bruxelles que hace años que me lo veo. Un gran jugador y una gran persona. Un chico bárbaro. Así que bueno. Tuve la suerte de jugar en contra de él. Pero bueno. Tengo el mejor de los recuerdos de ese chico. Buen programa como siempre. Y un abrazo a la distancia y que se mejoren rápido. Y él y su familia. Gracias, Terne. El ternero. Me parecía que era el ternero por las voces de los audios anteriores. Claro. Me hacía hacerme un abrazo gigante. Años también que no lo veo. El papá del ternero tenía como una cierta amistad con mi viejo. Claro. Así que había una relación en ese momento. Bueno, vamos a seguir charlándonos de esas inferiores independientes antes del debut en primera. Grandes equipos. Muchas veces salieron campeones. ¿Qué recordás de ese paso? Sí, sí. En sexta y quinta creo que salimos campeones, pero casi siempre. Sí. Campeonato nacionales. Pero había una... Yo me acuerdo que había una categoría, la mía, la clase 68, que había, pero... Uno mejor que el otro. La verdad que te daba gusto, Juanjo, por... Y aparte terminábamos con la valla menos vencida siempre. La verdad que teníamos buen arquero. Creo que en ese momento era Ricardo Fuerte. Después estuvo, bueno, Bocha Marchal y Alejandro Solari, a los tres arqueros con los que estuve en esas dos categorías de inferiores. Pero la verdad que unos equipazos y gente de primera, todo. Ahí quiénes estaban, me nombraste los arqueros. ¿Y quién más estaba? ¿Estaba Popeye o no? Popeye me parece... No sé si alcanzamos por el quinta con Popeye. O sí, porque él es un... Me parece que sí. Me parece que sí. Popeye 69, un año más chico. Pero así hemos compartido Popeye, bueno, Pedro, que al principio Nicotestani, Marcelo Más, Rubén Rosa, Pablito Matelica, Pinino Gómez, Lucio Sarsoso. Marcos Rodríguez, Marcos Rodríguez, y nada más por lo que yo te imagino. Esa, 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 esas quintas, esas sextas eran increíbles, equipos increíbles. No, eran, eran, era, pero, no te, no entiendes que creo que ganamos el campeonato de punta a punta. Porque eran, la verdad que era, incomparable esas quintas. Y lo que hablan, lo que hablan, hablamos siempre y lo que hablan, lo que han reconocido gente, jugadores de otros equipos. Independiente siempre se caracterizó por el semillero, por las escuelitas de fútbol y siempre salieron muy buenos jugadores. Pás allá, digamos, de la cantidad de jugadores por ahí que se convoca el club. Pero siempre ha tenido buenos semilleros. Sí, eso es cierto. Siempre se, buenas inferiores, este, había cantidad, había cantidad, variedad. Claro, claro, había, porque por ahí en otros clubes no pasa. No. Están con planteles ajustados, bueno, y juegan todo. Acá había para elegir, por ahí también pasaba, porque había chicos que por ahí se terminaban yendo, pero no eran, no eran el mayor de los capas, digamos. No, no, no. Bueno, vamos a ver qué tenemos en WhatsApp. Llegan audios, este, agradezco mucho a la gente, eh. Y llega alguien que, que bueno, que no me acordaba del programa anterior y fue un independiente, nació en Villarrosa, siempre está pendiente del programa, así que le mando un gran abrazo, que se recupere pronto y a ver qué nos dice. Dale, mandame un saludito al negrito de Bruxelles. No hay dos como ese en Dorrego, en la liga, un jugador espectacular, una aparenta descomunal, un jugadorazo muy, muy bueno. Bueno, mandame un saludo muy grande, alegrito, eh. A ver si lo sacaste. No me mataste, no me mataste. Está muy pendiente de los programas, ya estuvo en el programa también. Le pegaba muy fuerte a la pelota. El Cachi, el Cachi González. Qué gracias, Cachi, un abrazo gigante para vos. Lo crucé, uno de los últimos días que cambió el porredo, lo saludé, me parece que no me conoció, cogí encima y vi en auto. Qué gracia. Saludos. Pelado encima no me iba a conocer, pero qué jugadorazo el Cachi también. También. Y cómo le pegaba, cómo le pegaba. Gracias a Dios no compartí equipo con el Cachi, porque, ¿síste que me hacen jugadas de pelota a parada? Los defensores siempre a la barrera. Claro. Por suerte no lo sufrí. Bueno, vamos a continuar. Buenos equipos en inferiores, campeones, varias veces. Y te toca debutar. Primero reserva, me contaste. Pero después te toca... Y reserva en 84, creo que era. Año 84, yo tenía 15 años. Me acuerdo que estaba quedado en la cama de... Estaba con mi hermano solo en mi casa. Y vino el vasquito Esplizalde, una persona que estaba muy ligada al club. Y ese mismo día a la mañana. Yo creo que había jugado en quinta o en sexta el día anterior. Y me dice, a la tarde jugaba en reserva. Oh, los nervios míos. Qué alegría. Me tocó debutar. Sí, pero me tocó debutar. En Villa, contra la Villa. Y yo siempre me contaba a él. Y Mario Aranda, marcarlo a Marito Aranda. Yo en ese momento todavía no había pegado el estirón. O sea que era más bien bajito todavía. ¿Qué? ¿Lo sufrí ese partido? Creo que pedí el cambio en segundo tiempo. Encima de tres. Yo de tres encima. A ti le pegaba a la derecha. A ti le pegaba a la derecha y me quedaba a la izquierda. Viste que antes la reserva no es como ahora. Había jugadores grandes. Claro. Bañeros. Es así. Bañeros difíciles. Ya con una trayectoria. O sea, era complicado debutar en las reservas. Pero tal cual, sí. Yo tenía 15 años. Capaz que era un tipo de 30 y pico. No en el caso de Mario. No estoy tratando de eso a Mario. Pero bueno, era Mario que se tratan dos. Pero arriba es largo. Sí. Había jugadores ya que habían hecho su carrera. Y ya estaban por ahí en el retiro. ¿Era bravo jugar en esas reservas? Era bravo. Era una vez mejor jugador en primera que en reserva. Claro. Claro, sí. Porque había muchos bañeros en reserva. Recuerdo las reservas de Montermoso. Las de Progreso. Algunas de Ferrovières también en un momento. Gente grande que ya estaba para el retiro. Pero jugaba, seguía jugando en reserva. Claro, serviría su carrera en reserva. Tal cual. Exacto, exacto. Así que el debut en reserva era más bravo que la primera, me parece. No, encima de tres. Ali, imagínate. De tres. De tres. Horrible. Claro. Poquito de tres. Solo partido fue de tres. Fue, o sea, vos siempre jugaste central. Todavía, sí, sí. Todavía central. Jugar sobre... De chiquito te digo, no. Cuando era chiquito atajaba yo. El arquero. Mirá. Hasta sexto, séptimo grado el arquero. Y te digo, humildemente, era buen arquero. Cuando empezamos a hacer educación física en el colegio, que empezamos a jugar el handball, y veía que tiraban los pelotazos tan cerca, dije, no, yo me voy a jugar. Largué el arco, largué el arco, y bueno, después, el primer partido que jugué en el dependiente con el conejo, jugué cinco. Y yo creo que me vi un poquito atrasado jugando, porque en el segundo tiempo le mandó dedo. Le mandó dedo. Le mandó dedo y ahí quedó para ella. Bueno, viste... Bueno, bueno, fue seis. El tiempo, viste, que nos vas encontrando el puesto, tanto en la vida como en el juego. Exacto. Nos va encontrando el lugar. Algunos les lleva más tiempo encontrar el puesto, pero bueno. Sí, 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 seguro. Pero bueno, a la corta o a la larga cae en su lugar. Llegan a ver. A ver, dale. A ver qué dice este audio. Vamos a pasarlo. Hola, Tole, buenas noches. Felicitaciones por el programa. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande al... Amaro Brussone, el mejor central con el que tuve la suerte de jugar. Compartimos inferiores en Independiente, que también ganamos todos. Y creo que, si no tengo malos recuerdos, creo que debutamos juntos en primera, más o menos, no sé si él un poquito primero o yo, en la época de Carapela, junto con otros dos grandes que me acuerdo, de Poppeche Barrio y Pablito Matelica, que estábamos ahí, que éramos los más jovencitos. Y bueno, tremendo central. Un abrazo grande y un merecido reconocimiento al negro. Un abrazo. Bueno. ¿Quién, el Pinino? Pinino Gómez. El Pinino Gómez. Un abrazo grande, Pinino. Qué jugadorazo. Qué delantero. Y bueno, ahí decía, ¿debutaron juntos en primera, puede ser? Tengo una foto que creo que es del año 85, no me acuerdo si es del año 85 o 86, que ya éramos campeones en quinta, ponenle, y no jugamos ese partido, ni él, ni Lucio Salsosa, ni yo, porque jugamos el domingo en primera. Claro. La final, la final con... No me acuerdo si era la final con Ferro 85, o la final con... Creo que fue la final con Progreso del 86. Creo que es con Progreso la que juegan ustedes. Creo que es con Progreso. Sí, la tengo en la foto esa. Me la pasaste esa foto. Me la pasé, que estamos cuatro o cinco ahí juntos. Claro. Un jugadorazo, y buenas personas. La verdad que... Todos con los que compartieron planteles, la verdad, fenómenos jugadores y personas. Y los de otros equipos también, porque vos ves, te llegan saludos de siempre, hay un reconocimiento, que más allá, no sé quién decía, que por ahí el temperamento, bueno, dentro de la cancha, con los rivales no me ayudaban, pero... Terminaba el partido y quedaba todo ahí. Pero dentro de la cancha era muy odiado por los rivales. Pero bueno... También hay la parte del fútbol, también es de fútbol. Uno va a defender... Yo me ponía la camiseta, yo me ponía la camiseta, y... Hoy en día, juego a lo que juegue, me pongo una camiseta y la defiendo. Pero... A capa y espada, como sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno... Las veces por ahí, yo diría que otros equipos tenían jugadores más grandes, viste, que podían prepotear un poco, entonces hacía falta también un poco a alguien que se hiciera frente a eso. Bueno, es lo que estábamos hablando de la reserva, del debut de la reserva. Claro. No era fácil. Claro. No era fácil. Bueno, recuerda que estamos en la 101.5 FM del Sol, estamos saliendo en vivo a través de la página Alejandro Quintero, el 29, 21, 40, 81, 13, para mandar audios y mensajes y también en Facebook llegan mensajes. Abrazo grande para Negrito, gran número 2, mucha técnica y gran marcador, Roque Villarreal. Le voy avisando que me voy a contactar con él en cualquier momento. Roque está acá, yo te conté, me contacté con él, gracias a tu programa, gracias a esta movida que estás haciendo, nos empezamos a contactar jugadores de aquella época, jugadores rivales, porque nunca compartimos una cancha con Roque, salvo cuando jugamos en contra, y hemos compartido los micros cuando volvíamos a La Plata, yo ya estaba estudiando ahí, así que bueno, no tiene contacto y la verdad es una alegría gigante porque es una buena persona, un gran jugador, un volante de aquello. Aparte, aparte, que defendió la camiseta del Oriente. Seguimos, vamos puntualmente al debut, ¿recordás el partido? ¿Recordás cómo jugaste? Mayo del 85, contra Montermoso y del 4. El primer tiempo era para el olvido porque debuté con un gol en contra. Un gol, no un gol, fue un golazo, porque casi de la media cancha sobre el lateral del otro lado de la tribuna. Me acuerdo que se latían al pique al 11, yo voy adelante de él y creo que Fermín me la pide y después que me la pide le pego el zapatazo y se la mandé por arriba sin ver que Fermín había salido a la grande a recibirla. No, un golazo. Era para festejarlo, la verdad. Pero bueno. Sí, sí, sí. Venga, muchachos, venga contigo. ¿Vivías festejar con la de Monter? ¿Vivías? Nunca más vengo con esto. Lo que ya te fue en mayo eran los últimos partidos de preparación. Ni Monter ni nosotros teníamos chance, así que después ganábamos 2 o 3 a 1, así que nos salvamos por lo menos. Y me acuerdo que yo siempre estaba en suplente y iba todos los domingos con el bolsito y un día llego y me dice uno de los chicos hoy vas de titular, creo que era Javier Gómez el chico de Juego de 4. Porque Javier viajó, no está, no sé qué pasó, vas de titular. Yo no lo podía creer, si te estabas creyendo me lo dijera Carapela que era el de Top Pénico en ese momento. Claro. No, Carapela no, 85. Claro, 85, sí, sí, está bien. Así que cuando entró el vestuario y me dijo, bueno, emocionada y nerviosa a la vez porque el debut... Ansiedad, todo, todo. Se te junta todo. Se te junta todo, se te junta todo, sí, sí, sí. Pero bueno, después de eso repuntamos un poquito. Dice que yo no le olvido el gol en contra. Creo que nadie se acuerda del gol en contra. ¿Y no hiciste un gol en ese partido? ¿En contra ese? No, en contra. ¿Pero no hiciste uno para Independiente después? No, 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 no. No, no, no he hecho muchos goles, eh. No, no, no. A favor, no. No, en contra. ¿Qué era lo... O sea, ¿qué ves vos que tenías en aquel momento? ¿Cuáles eran tus cualidades como central, como jugador? Yo creo que era muy tiempista. Porque nunca fui una persona rápida, pero era muy tiempista para los cruces. Y para los cabezazos, para saltar, saltando, era tan bien. Es como que, ¿viste con eso? Las personas que se quedan como un segundo más en el aire. Claro. Yo era una época que tenía muy buena capacidad de salto, algo heredado últimamente, obviamente, porque no se trabaja eso. Pero, sí, en la defensa era... Yo me acuerdo de una vez me encuentro con... Yo tenía que repetir a Falker en Bahía, después que jugaba un partido contra ellos, y estaba enojado. Y se hablamos toda la semana de que no jugaban por arriba, no jugaban por arriba, y ese partido me acuerdo que yo me había lucido porque eran todos centros. El juego tuyo. Cabezazo. ¿Eh? El juego tuyo era. Pero a mi juego me llamaron, obviamente. Yo quería que vengan todos centros. Sí, sí, sí. Bueno, Nero, estamos recorriendo un poco tu vida. Debuto en primera contra el Atlético Mondormoso, gole en contra. Para variar, para asentar tu nombre, ¿no? Este soy yo. Claro. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Y llegan audios. A ver, ¿qué dice en este audio? A ver. Hola, Tari, buenas noches. Bueno, excelente invitado que tenés. Como excelente invitado, como excelente jugando el fútbol, debe haber sido lejos el mejor dos del año ochenta y cinco en adelante que se ha visto en la Liga de Borreco. Muy buenas condiciones atléticas. Un cuadrazo. Un cuadrazo. En la cancha, un cuadrazo. Y te voy a decir una cosa, negro. Vos no tuviste la suerte de ponerte en la barrera cuando pateaba el cancha. Yo así, varias veces. Y una B casi me desgarró de un pelotazo que me pegó en el mundo derecho. Vamos a B el pelotazo. Bueno, te mando un abrazo. Espero que andes muy bien. Hace mucho que no nos vemos. Alejandro, con vos siempre estamos en contacto. Excelente programa. Bueno, ahí. Ahí se escuchó. Escuché la lengua de todo el cacho, y se escucha muy entrecordado. El Toro, ¿no? El Toro de Imar. El Toro de Imar. ¿Qué? Otro, Central. Había que pasarle al Toro, ¿no? Claro, Central de Villarosa. Creo que nunca. Sí, me parece que alguna vez, porque tuve una época medio, la Galaga era algo común, una época de habilidoso, y llegaba mucho arriba. Sí, ibas arriba, sí. Me iba arriba mucho, sí, 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 y creo que estaba el Toro y Gaby Madariaga de 6, me parece, en ese momento. No, me parece que estaba el Zurdo Enrique y Madariaga jugaba de lateral, me parece. No, Gaby jugaba de 6, en ese momento, me acuerdo, de Central, pero no me acuerdo si entonces el Toro no, entonces el Toro no se fería. Bueno, Nero, existe tantos jugadores con los que estás enfrentado que se te mezclan. Se te mezclan un poco los tiempos ahí, pero grandes momentos han tenido en el juego. Hermosos momentos. Bueno, 29, 21, 40, 81, 13, para mandar audios y mensajes, estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero, y estamos en la 101.5 FM del Sol, el invitado de hoy, Eduardo Negro Brusones de La Plata. ¿Cómo sigue tu vida después, Negro? Bueno, 85, bueno, te digo, para mí fue el 85 justo ese partido el que se quiebra Pablito Quinta, para mí tengo ese recuerdo, y ya después quedó a la Rienda, creo, como Central, entonces, lo que quedaba de ese año, que jugamos la final con Ferro, que perdemos por penales, y después, en el 86 no empiezo a jugar, no quise hacer la pretemporada y no empiezo a jugar al fútbol, yo me quería ir a jugar al voley a Bahía Blanca, porque siempre dije que mi deporte son el voley y el básquet, y me dediqué al fútbol porque en ese momento no había otra cosa en Dorredo. pero mis pasiones son el voley y el básquet, yo me quería jugar al voley, tuve unos líos en mi casa cuando le dije a mi vieja que no quería jugar más al fútbol, bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron sin hablarme mi vieja y mi hermano, y creo que a mitad del año volví, y me agarró a la pena y me dijo que bueno, que iba a tener que pagar derecho de piso, arrancar de cero, que como que había sido una falta de respeto yo dejar en banda el plantel, digamos. Así que entonces bueno, me la banqué, jugué en reserva unos partidos, entrenábamos todos juntos y después ya para llegando a las finales creo que me dijo que él no estaba del todo de acuerdo en convocarme a la primera, pero bueno, me necesitaba ahí y jugué y me fue a dar por suerte, me fue a dar porque fue la final contra Progreso que arranca el partido y yo meto un gol de cabeza al minuto nomás. Así que era como que arrancamos el partido con un gol desde el estuario. ¡Claro! Sí, sí, sí. Fue al toque, al minuto 13. Creo que va a tener el récord de finales. El gol más rápido. El gol más rápido. El gol más rápido. Sí, yo me acuerdo haciendo que mi hermano cuenta que estaba arriba la hinchada independiente fue en cancha de cerro, la hinchada independiente estaba en la parte local y él estaba arriba de una camioneta y dice que cuando vio que yo me había mandado para arriba se bajó de la camioneta y no alcanzó a verme porque en ese poquito tiempo vino el gol. Así que fue... Y después hay lo más que se me hizo, creo que fue el partido en manera de mi vida. Porque ya no quería que se terminara y faltaban todavía 90 minutos más. Claro, porque tiene eso desde el fútbol. Tiene eso. Primero y haz pero después hay que aguantar. Hay que aguantar y había que aguantar. Ricardo Pucci que saltaba y cabeceaba muy bien. Mirá quién era. Para mí fue uno de los mejores cabeceadores de los delanteros que he jugado en contra. Justo iba a eso, ¿no? Me decía Ricardo Pucci. ¿Te complicaba mucho? Y yo, él lo que me contó que en la finaleza él justo en ese partido en ese centro no me acuerdo si fue un centro un tiro libre un córner lo marcó el Tana Saiz y él cuenta ya no me acuerdo que lo empuja de atrás que nosotros reclamamos full lo empuja un poquito lo desestabiliza el Tana y cabeceó solo abajo y bueno se le pasó a Fermín lo que le entró entre las manos y el palo a Fermín. Pero lo que pasa es que yo en los córners y en los centros siempre me quedaba libre. Claro. Yo me quedaba libre sin marca y siempre me paré en la línea del arco al lado de Fermín y yo iba a la pelota. No me importaba lo que había adelante. Yo iba a la pelota. He pasado por arriba a compañeros míos. Tengo que ser casante y fue uno de los que me había sufrido alguna vez. Pero bueno. El tema era rechazarla. Claro, sacarla de ahí. El tema era de sacarla. Sacarla de ahí. Exactamente. Bueno, estás auspiciando Remis América de Carlos Amestoy y familia. Estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero y se está uniendo mucha gente. Marcelo Ibargure, Jorge Altave, Mario Jaime, Olga Beatriz Sole, Verónica Banegas, Norita Polinesi, Javier Canales y un montón de gente y llegan audios. Te voy a pasar este audio y vamos a seguir con tu vida futbolística. A ver qué dice este audio que llega al 29-21-40-81-13. Buenas noches. Aprovecho para saludarlo al negro. Excelente central y bueno, tuve la suerte de jugar algún partido que otro, un clásico, me acuerdo, y aparte jugar en esa misma posición. Así que era un ejemplo de seguido al negro. Un fenómeno como jugador y excelente persona. Un abrazo. Bueno, no sé si lo sacaste. No. No es de los que llamas siempre, me parece. Te lo dije antes de oficio del programa. Carlos Sam, estoy. Ah, Carlitos Central, me está en el más chico que yo. ¿Qué? El más chico. Claro, creo que él arrancó cuando yo no estaba por terminar. Tenemos jugados en contra de algunas partidas. Se enfrentaron varios clásicos. Grandote también. También. Grandote, Carleto había que pasar. También grande. Buenos centrales. Buenos centrales, realmente había un bueno central. Bueno, vamos a continuar con vos, ¿no? Debuto en primera, ¿cuál fue tu primer campeonato? ¿Y cómo lo festejaste? Es el del 86. El del 86. El del 85. Claro, el 86. Es el que te dio contra Progreso. Encima tengo la fortuna de meter el gol. Te digo más, yo venía con lesiones de tobillo. Vivía muy lesionado continuamente con los tobillos, con el guince. Llegó un momento que me guince los dos pies juntos. Los dos, en un momento tenían los dos tobillos guinzados. Me había guinzado un pie, creo que jugando independiente y al otro día yo estaba convocado con una selección juvenil y nos íbamos creo a Meda no a jugar. Bueno, me torcí el sábado, no pude jugar el domingo pero igual me fui a Meda no con los chiquitos y allá iban a Meda los saltitos y me guince el otro. Para el... Después de ese tiempo estuve y estuve en Bahía mucho tiempo al quinesiólogo por medio de Rodolfo Carapela y jugué creo en la final jugué con dos vendas en cada pie. Parecía un Playmobil no podía ni articular el tobillo pero bueno fue esa final que después yo meto el primer gol o P. Llevar le mete el 2 a 1 creo que fue de Palomita y antes de que también el primer tiempo nos mete Ricardo el 2 a 1 descuenta descuento digo y bueno después el segundo tiempo aguantar y quedamos ahí terminamos 2 a 1 y fue algo increíble porque viste siendo chico porque te voy a dar chico en el año 86 18 jugar una final meter un gol más encima después del periodo que yo había venido había dejado de jugar así que fue una emoción gigante el sueño del pibe el sueño del pibe exactamente la parte de jugar y de compartir cancha con jugadores con gente más grande y excelentes jugadores como Gotti Hasel Zurdo Espinosa José Rodríguez Cartucho Ortiz bueno la verdad que es gente que cuando subía a primera me trataban como que fuera uno más de ellos de toda la vida la verdad que es gente excepcional gente experimentada desde varias batallas y ustedes se fueron te la hacían fácil te la hacían fácil adentro del plan que te sentías cómodo exacto y te daban esa tranquilidad de que vos puedas jugar sin tener una presión extra también eran muy pibes exactamente encima de sentar el último hombre y que hay cierto grado de responsabilidad con respecto y hay varias bastante te diría bastante grado y si que pasan a muy en medio de él solamente el arquero así que no por suerte eso es lo que te da también la tranquilidad en los partidos sabías que tenían el apoyo de todo el plantel me dijiste que no has hecho muchos goles pero me estás hablando de la final del 86 de los otros que has hecho tanta cantidad ¿cuál para vos ha sido el mejor? sacando ese que hiciste en contra contra Kequén creo que fue no sé si fue 92 o 93 contra Kequén en contra Kequén entre tiempo nos agarra Luis Díaz y nos organiza una jugada ahí entre tiempo nomás una jugada con pelota parada que era desde afuera del área bueno hacíamos todo un movimiento para que se lleven toda la marca al primer palo y entraba yo por el segundo y parece que lo viamos el tiro libre lo pateó Raúl Reyes que le quedaba muy bien a la pelota y te la ponía donde va a querida yo me hubiera parecía una jugada que lo habíamos practicado todo el año porque la verdad que la primera vez que la hicimos después de haberla hablado en este tiempo salió y metió un frentazo terrible al medio del arco no me acuerdo que me atajaba y a partir de ahí después me acuerdo de siempre la anécdota con Guille López que me había como dos metros cada vez que iba a jugar no me soltaba nunca más y dice no ya me ganaste una vez nunca más gran jugador de que vino a que que marca que central volante central volante central y buena persona te das cuenta el poco tiempo que compartís dentro de una canta te das cuenta la calidad de persona bueno van llegando audios y mensajes en Facebook también que estamos saliendo en vivo saludo para Negro una gran persona y gran jugador difícil de pasarlo era un muy buen central muy lindos recuerdos un fuerte abrazo Diego Perejil Trejo un abrazo grande para el Pérez cuando juegan tanto más no sé si después juegan otro equipo el Pérez pero que matar otra vez no es para que nos poníamos a charlar con el Pérez dentro de los partidos dentro de la cancha claro con algunos te ponías a pelear con otros hacías una relación distinta exactamente yo sabía cuando había que pelear pelear digamos e insultar porque nunca pide pegar patadas ni nada por el estilo pero insultar por el temperamento mío también con quien te peleabas más en ese tiempo y yo me acuerdo que tenía con quien te puedo decir con Martín Fernández siempre creo que con Martín Fernández pero mirá que dos jugadores sí pero con Martín es de las inferiores creo claro porque ya venía esa batalla ya de inferiores ya Martín era un delantero tremendo en inferiores yo me acuerdo que en inferiores tanto en sexta como en quinta le jugaban Ferroviario yo creo y le ganamos los dos partidos que jugamos le ganamos 4 a 3 y Martín había metido 2 o 3 goles de los de Ferro pero siempre fue con el que me parece con el que más me la agarraba también creo que con los de Montera con los que más me la agarraba porque era con los que más amistad teníamos por él entonces dentro de la cancha nos decíamos de todo de todo con el Tato Roja con el Tato Roja pero también la forma por ahí de sacarlo al otro del partido y claro son mañas que uno va muy bien claro yo me acuerdo un partido clarito creo que hasta mi tío Pirucho me estaba puteando en el alambrado pero Alejandro Alejandro de Hichara pero está en el alambrado diciéndome todo y después de una vía de peta como Juan del Monte un comercial junto pues yo trabajaba con él en la parte del turismo pero bueno son cosas que lo que te digo todo queda dentro de la cancha exactamente es fútbol es fútbol no es nada más y nada menos que fútbol exacto no te digo que estaba bien lo que hacía porque hay gente que no protesta nunca pero bueno yo era siempre me molestaba mucho las injusticias y los árbitros cuando venían los árbitros de Bahía siempre tiraban un poquito más para los equipos que tenían jugadores de Bahía claro porque eran conocidos eran conocidos Bueno a ver vamos a pasar audios que llegan al 29, 21, 40, 81, 13 vamos a ver si lo podés escuchar mandó 3 a ver qué dicen estos a ver vamos a escucharlo Hola Tolengo vean que está desde que está hablando en el urso muy buen central la verdad que uno de los mejores bien merecido el homenaje que le está haciendo y con respeto a Pablito Quinta era un perro de casa mientras conducirlo algunos partidos juega de cuatro también una abraza grande y muy buena programma preguntarle un saludo grande acá de Cachuso Marcos dice a ver si se acuerda de él a ver si lo escuchaste Cachuso Marcos ¿el zurdo? ese es el zurdo Aguirre el zurdo Aguirre que es delantero también sí había que marcarlo el zurdo ahí sí tenía que ser tiempista tiempista porque si no quedaba en la mitad o lo terminaba cruzando él claro había bueno ustedes tenían hablamos de Pinino Gómez un delantero rápido por izquierda inteligente goleador el zurdo otro tanto también rápido difícil de marcar goleador yo digo que tienen como un juego similar veía el zurdo con el Pinino eran de hacer gambetas cortitas pero por ahí te la tiraban larga y picaban y ahí correlo con la soga había que correr sí no eran difíciles de marcar bueno ¿y te acordás de Cachuso Marcos? ay me recondrá suena pero no sé quién es Cachuso Marcos ¿Para en Faro también? me parece que no me parece que es el mecánico el padre de Fabiana Marcos y del ruso Marcos vivía al frente de Club Sarmiento ay me mataba si lo veo pero por ahí por nombre no me ubico te conoce mucha gente por el tema fútbol claro pero no es lo mismo te pones 300 personas que tienen un partido a uno para conocer a los 300 de afuera a veces salgan a la calle yo cuando voy a de rego no sé quién es vivía gente que asocia al pub exacto exacto mil disculpas mil disculpas pero en este momento no no si lo veo si obviamente marquitos que bendita como nacer y ya no termino el taller lo tenía al lado de la casa de tu hermano no sé acá me dicen el taller lo tenía al lado de la casa de la casa de tu hermana la estamos complicando más todavía sí lo vemos con el sur no porque yo sabía de un marco que tenía el taller pero más tan presidente pero más acerca de la avenida acá me dice que te armó una kawasaki ahora sí ahora sí pero si lo había seguido con la calcata que hicieron es ahora sí marquí un abrazo grande un abrazo grande me hubiera empezado por ahí más fácil no la complicaba tanto claro se la terminó vendiendo porque estaba más de un taller que en mi casa la moto así que se la terminó también abrazo gigante vamos a seguir con tu vida me contaste la llegada de Luis Díaz ¿qué marcó un independiente en ese momento? y nosotros ya veníamos de la llegada de Carapela una escuela importante importantísimo el semillero que dejó Carapela bueno después cuando llega Luis también llega con otra experiencia con otro nivel de fútbol con otra calidad porque era un jugador astro y era otra cosa para lo que era en Borrego más allá que nosotros teníamos un buen entrenamiento en Borrego y marcaban la diferencia ustedes marcaban la diferencia bueno lo que yo le quedaba de esto con Carapela no había día de lluvia era entrenar en la sede o salir a correr bajo la lluvia yo me acuerdo en los barrios ahí atrás cerca de la cancha Villarrosa no creo que como es ese barrio trotado por ahí con Llovizna y Carapela a la par nuestra no era de los que iban en bicicleta lo que nos esperaba iba a la par nuestra y tenía 40 y pico años de equipo y eso es lo que te motivaba a entrenar no es cierto más allá de yo era tan terremolón para entrenar cuando era chico no me gustaba mucho entrenar y bueno después tuve que cambiar un poquito después me tocó entrenar solo cuando me hubiera sido la plata me tocó entrenar solo claro y dejar los fines que se van a jugar las cosas como va madurando uno también como le va madurando la cabeza un poco en los deportivos también si porque uno también va va creciendo ahí exactamente yo me acuerdo los primeros entrenamientos con Carapela nos sacaba a correr el Cristo y con tres personas más me acuerdo que a la vuelta nos volvíamos en un camión que venía de fruta no me acuerdo el apellido del muchacho pero siempre nos subíamos a la casa no íbamos a la gente pero era catúchotí saliente y saliente y saliente los cuatro no sé si acordaba yo pero los dos porteros me volvíamos a la casa del camión hasta comiendo dos frutas vos fijaste que yo era chico y estaba con ese grupo de gente más grande que era uno más de ellos exacto te sentías uno más de comodidad bueno hablamos de carapela y Luis Díaz cuando llega el final de tu carrera el final año 93 juego la primer final yo con Luis Díaz tenía bastantes agarradas te digo no coincidía algunas cosas se chocaban bastante yo me callaba un montón de veces por respeto pero muchas cosas chocaban yo no compartía por ejemplo la final del 93 la segunda en progreso la perdí por acumulación de amarillas yo le había dicho que me quería sacar unos partidos antes como para llegar limpio a las finales no me dejó bueno la primer final en cancha independiente que creo que empatamos 1 a 1 y ahí me sacan no sé si la cuarta o quinta en ese momento y me perdí el último partido cuando ya había decidido dejar de jugar porque yo viajé durante 6 años desde el 88 hasta el 93 todos los fines de semana ya llegué un momento que el desgaste era grande no le estaba dando ni bolilla a la facultad porque era cursar cada tanto pero bueno creo que no metí ni un final ahí esos 6 años y después justo me había salido trabajo acá que fue cuando mi tío entró como diputado y también mi novia en ese momento como que habían puesto los puntos entonces bueno elegí y ahí terminé me quedé ese sabor amargo de no haber jugado la segunda final en progreso pero bueno ¿con qué edad de qué edad estamos hablando ahí? y no te 25 25 años relativamente temprano se está dando una particularidad la gran mayoría que van pasando acá en el programa muchos han dejado de jugar muy joven y por ahí tenían un resto más bueno también las circunstancias las que estás nombrando vos había que decidir en ese momento ya un trabajo presiones de un lado y de otro y buscar el rumbo también de tu vida tengo un amigo de allá de Roberto Grifol que siempre te decía a mi ex señora que era amigo de ella y dice vos le cortaste las piernas yo creo que para 5 años y 5 años tranquilamente entrenando sí entrenando creo que sí pero bueno se dio todo lo que estábamos nombrando recién se dio así se dio así cosas de la vida exactamente saludos saludos al negro brusone un fenómeno tuve la suerte de jugar con él en independiente en el 94 Ariel Campistegui en el 94 me decís que te retirás en el 94 sí porque te cuento en el 94 y en el 95 viajías a jugar dos partidos creo en cada año yo en la liguilla pero yo no estaba ni entrenado no hacía nada así que claro y gordito hasta el gordo estaba con mi independiente en ese momento o estaba poniendo en reserva no acuerdo si estaba en primera allá en el 94 sí sí creo que sí ya estaba en primera en el 94 yo no le tengo que preguntar Ariel yo recuerdo verlo jugar en un clásico ferroviario independiente pero no sé si fue el debut de él ese partido no me acuerdo pero sí si él dice que jugamos juntos yo no me acuerdo claro en el 94 creo que viajé dos o tres partidos a jugar y en el 95 justo estaba bueno Marcelo Belloni que era mi puñón en ese momento estaba director técnico me llamó para ir y contraquequién en cancha nuestra y me rompió la rodilla ya me rompí el ligamento así que bueno no jugué nunca más hasta hace unos años que retomé en el senior ahí en La Plata acá en La Plata ¿qué final de las que has jugado recordás más? hablábamos siempre de la de 86 se me va a hacer inolvidable porque es la primer final que gano y encima con un gol y aparte cómo se dio toda la jugada porque fue un yo recuperé me acuerdo clarito recuperé la apenas empieza la partida recuperé la pelota en el área grande de la doña cartucho que estaba parado digamos en el círculo central y yo empecé a escuchar gritos que me viniste de afuera ¡corre! ¡corre! él se la tira al pique a José Rodríguez que José era velozísimo y echó el centro creo que en La Puerta en La Playa Chica y yo me lo anticipé creo que era el 4 lo venía cerrando y el payaso quedó parado de la cabecía al costadito y sí eso fue por todo todo lo que traía con la anterioridad nosotros al final que es lo que te decía recién que había dejado jugar estaba muy lesionado con los tobillos y bueno como que doble mérito bueno ya un saludo estamos saliendo en vivo a través de la página Alejandro Quintero y estamos en la 101.5 FM del Sol negro querido jugadorazo gran compañero líder nato gran amigo un abrazo grande Leandro Honorato ¡oh Leo! ¡qué jugadorazo! ¡qué jugadorazo! te conté que estaba mirando el partido de la final lo que ligó ese partido algunos de ellos también ligaron pero luego encima era chiquitito pero qué habilidad era con la pelota siempre siempre terminamos hablando de esa final ¿no? siempre tenemos con el sabor ¿viste? la duda hace poquito y la bronca te da de las cosas pero y siempre coincidimos en lo mismo te pones a mirar ese partido y te das cuenta obviamente son finales y las finales por ahí no salen lindas en la gran mayoría pero ese partido fue fue malo horrible horrible yo te contaba empezamos a ver con mi hijo más grande acá que tiene 24 Manu y me decía está malísimo y le digo la verdad es que encima encima yo siempre hablándole de fútbol y me decía cuando jugaba y me decía a ti le ha dicho este me viene de volación de hace años con el que da por igual mi hijo me dio a jugar y también me sufrió porque hemos entrenado hemos entrenado en contra y yo con lo que te decía le pongo la camiseta y no me importa si es mi hijo como era que te decía le pegan para arriba me pegan era el que le pegaba más para arriba el que recordaba al final contra que en ese año 92 y siempre terminamos si no es con vos es con Ulises es con alguno de Keiken y terminamos en esa final negro que ha sido el fútbol para vos más allá de que tu deporte era otro tu decisión era otra porque decidiste jugar al fútbol porque acá no había ni vole ni básquet pero que ha sido en ese momento y el fútbol fue el que me dio grandísimos amigos muy lindos recuerdos muy lindos momentos momentos lindos momentos feos momentos feos te nombro en ese momento el partido contra Ferro 7 de junio que es porque transmitió Jorge Gerencí en la tribu en el alambrado y nosotros me acuerdo le ganamos a Ferro y me saludó después del partido me felicitó y después saltó que tuvo un accidente accidente fatal este y eso son las cosas feas al otro año el campeonato llegó el nombre de él que fue me pese que fue mi peor año cuando el fútbol en 88 lo sentiste mucho sentiste mucho la pérdida sí porque faltaba alguien en el alambrado de todos los partidos más allá que siempre faltó mi viejo porque falleció cuando yo era muy chico nunca me vio jugar yo sabía que el tío Jorge siempre estaba ahí en el alambrado claro hay una forma por ahí de identificarlo con tu viejo y seguro los dos habían jugado creo que en un momento hasta compartió el equipo independiente me parece otro otro central por lo que dice Jorge tremendo tremendo dos iba a eso justo también otro central que dejó una huella bien marcada el día de hoy que se lo recuerda hoy a la mañana hablábamos con Gurre Palacio y me contaba este cómo jugaba y me contó lo del accidente después también lo que estás contando vos y bueno todos concuerdan que fue un central tremendo elegante y buena persona aparte aparte carrerista también yo recuerdo de verlo con los caballos de carrera claro tal cual me encantaba yo recuerdo cuando inauguró la pista en mi alrededor nos llegó a mi primo Hugo y a mí nos llevaba seguido bueno libro vamos a entrar al final ya 22 10 minutos pasados mucha gente conectada agradecemos a muchos que han mandado audios y mensajes estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero a ver si tengo algún mensaje más no por acá no después vemos en Facebook a ver si hay algún otro para entrar a finalizar no sé si has venido a ver algún partido creo que sí por lo que me has contado pero poco y nada la verdad que poco y nada porque siempre cuando iba la fin de semana por ahí o llovía o se prendía por otra cosa y he visto poco creo que el último partido que vi fue en 2018 Independiente Zuteri creo que ese fue el último partido que vi en Zuteri un partido chato bastante medio que ganó Zuteri pero después no tuve la posibilidad de ver mucho más me gustaría me gustaría ver porque a mi Sovino jugando un gran jugador una técnica terrible un caudillo hoy por hoy de los caudillos de Independiente de Independiente de Carlos Ramos sí siguen lo mismo que estábamos hablando recién ¿no? lo de Genesí el Burre Palacio después venís vos algo de Pablo Quintas bueno varios que fueron pasando y ahora Pablo Gueste van dejando algo y yo te diría que cómo te diría que cómo estás se entrena físicamente la edad que tiene cómo se cuida y está para jugar un par de años más tal cual el tema de cuidarse y la conducta es fundamental vos fijas Miguel Vichifuante exacto el referente más cercano que tenemos se refirió que a los 40 claro pasa mucho por eso sacrificio conducta exacto el negro un crack un fenómeno el Cuchu Fauke ahí está ahí está el cepillo abrazo gigante bueno algo que quieras agregar negro para ir terminando esta linda charla podemos estar todo un día ha sido uno de los primeros que arrancamos cuando con este programa en internet y bueno y hoy tenía ganas de tenerte porque para hacerlo más grande para que más gente se entere de lo que ha sido Eduardo el negro brusón querés agregar algo más este con gusto por ahí algo que nos olvidamos por ahí de contar que hay un montón de anécdotas y hay un montón de cosas también por ahí que vos siempre preguntás las cosas de las que te arrepentís y yo no había me estado corrando digo yo me arrepiento del año 87 no haberme venido a probar algún equipo de acá tenía en ese momento cuatro equipos probables para probarme y no quise por un lado estaba terminando justo la secundaria y por otro creo que fue un tema de inseguridad propia tenía el miedo al rechazo si no quedaba digo por ahí me afecta también después para jugar acá y me quedé en berrega y me perdí la posibilidad de haberme probado aunque sea para sacarme la duda han pasado varios que tuvieron la posibilidad y le pasó lo mismo que te pasó a vos por ahí también creo yo que tiene que ver con la vida que nosotros teníamos o teníamos en el pueblo en ese momento la crianza el apego a la gente a los familiares yo lo asocio un poco también a la falta de mi viejo por ahí si hubiera estado mi viejo me hubiera cargado del auto y me hubiera traído a todos lados seguramente seguramente que es lo que lo que he hecho yo siempre con mis hijos con el más grande que es el futbolista el otro se dedicó al rugby pero el grande lo lleve a probar a estudiante lo lleve a probar hasta gimnasio lo lleve a gimnasio se quede a probar a boca lo lleve a boca que se saque las ganas y no se quede con la duda claro con eso que te quedó a vos porque todavía te queda esa espina clavada tal cual hubiera funcionado no hubiera funcionado hubiera sido obviamente de haber tenido suerte capaz una vida totalmente diferente empiezas a plantear un montón de cosas y hasta llegar a pensar capaz yo no hubiera tenido esos hijos que tengo ahora entonces ya está por algo todo pasa por algo claro exactamente tenés los hijos la vida te fue dando otras cosas por ahí creo que no te arrepentís no tal cual y te da esto que la gente te siga recordando y poder charlar de nuestro fútbol de aquella época exactamente exactamente pero nada seguimos en contacto y agradecerte agradecerte y vamos a contar una anécdota que pasó porque yo alargué un estado en whatsapp con un con un cuento que va vamos a finalizar en minutos que agradezco mucho a Mauro de Neyri pero no fuiste el único te digo que está vivo digamos que está vivo y bien sobre Mauro le alargamos la vida igual le alargamos la vida vos sabés que me seguían hoy a la mañana me seguían llegando mensajes porque después lo cambié eso que publicaste vos viste y no querían ser muy contundentes viste sí bueno encima bueno me contestaste y empezó a preguntar a otra gente de la red viste pobre Mauro me dieron por muerto me decían claro y sí pero bueno 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 nada ya 22 casi 20 minutos linda charla nada agradecerte de corazón seguimos en contacto y bueno lo mejor para lo que estás pasando ahora que todo salga bien y bueno que en algún momento nos podamos encontrar aquí en alguna visita que hagas vale le deseas muchísimas gracias a vos por tener presente por esta iniciativa ya te lo he dicho más de una vez la verdad que está muy bueno para recordar aquellos años de felices años de nuestro fútbol y también sirvió lo que hablábamos ayer para que nos hemos reencontrado con gente de aquella época de otros equipos lo que yo te lo que teníamos hablando así que bueno y muchísimas gracias a toda la gente con los mensajes que la verdad que son caricias de alarma cada uno de sus mensajes negro abrazo grande otro gigante saluda a todos y cuídense vas a estar en martes vas a estar también por las redes vas a andar en otro en martes también así que vas a seguir contando un poco de tu vida vamos a hablar de tu empresa exactamente abrazo grande negro hasta para ustedes chau chau bien así hablamos con Eduardo Negro Brusone jugador de independiente un gran central que tuvo independiente que vienen marcando el camino de lo que hablábamos hace hace un momentito camino de central de buenos centrales en la historia de independiente llega un saludo más abrazo enorme negro querido gigante jugador y mejor persona compañía compartimos años de estudio y clásicos inolvidables Ariel Tejada este y bueno y tratamos de de recordar un poco su vida con Eduardo Negro Brusone este gran central que tuvo independiente gran central que tuvo independiente lo han destacado muchos el último fue Pedrito Chiaradía esos centrales que ganaban partidos hoy tomó la aposta de esos centrales Pablo Vete en independiente y siguen marcando un camino impresionante impresionante gente muchísimas gracias por haber estado prendido a esta transmisión que estamos saliendo en vivo a través de la página de Alejandro Quintero y estamos en la 101.5 FM del Sol agradezco mucho al Negro Brusone abrazo grande y seguimos hablando de fútbol ¡Pah! ¿Cuántos recuerdos tiene este programa? ¿Cuánto fútbol había antes? Así vamos entrando en la parte final de este programa gran central que tuvo independiente pasó por Radio Deportiva Music programa número 85 Eduardo el Negro Brusone recorrimos un poco su vida gran central gran jugador que tuvimos en nuestro fútbol muchísimas gracias Negro y esperemos vernos pronto ¡Gracias!